Estamos con Necron, un joven artista de la era digital que acaba de publicar un libro. ¿Nos puedes hablar un poco de tu trabajo, de cómo llegas a crear tus imágenes, que son creo totalmente digitales? Sí, son totalmente digitales, están trabajadas 100% con Photoshop y no tienen nada tradicional, es todo trabajado con el ordenador. Yo utilizo fotografía en mis imágenes y las mezclo con pintura digital para crear este tipo de trabajo digital. Llama la atención que a pesar de ser un trabajo, como bien explicas, totalmente digital, en muchas de las ilustraciones da la sensación de que hubieras trabajado con elementos más tradicionales, incluso con tinta china. ¿Hay algunas partes que parecen entintadas incluso a plumilla o a pincel? Es porque juego con una amplia gama de contraste entre los blancos y los negros y eso hace que parezca que los tonos más oscuros, pues parezca que es un entintado como antiguamente, como hacen los dibujantes tradicionales, vamos. Y al tener tanto detalle y tanta cosa pequeñita, pues parece que ese detalle tienes que hacerlo obligatoriamente con una plumilla y ese tipo de trabajo. ¿Realmente para conseguir estos trabajos trabajas con una resolución muy alta? ¿Tus imágenes en el ordenador son de gran tamaño? De 10.000 por 10.000 píxeles, muy grande, un tamaño muy grande. ¿Cuántos megabytes puede llegar a tener uno de tus archivos? Gigas, varios gigas, cada imagen. ¿Puedes hablar un poco del texto que acompaña a este libro, que creo que lo has escrito tú? Sí, me han tenido que ayudar un poco porque yo soy ilustrador y la escritura no es lo mío, pero es un texto que acompaña al libro, que es como si fuera una voz en off que te va introduciendo más dentro del mundo que creo en el libro. Es como acompañamiento, pero funciona completamente igual que sin texto, vamos. Para las figuras que aparecen en el libro, sobre todo los rostros de mujeres y las figuras femeninas, supongo que utilizas modelos reales. Sí, algunas son fotos de gente que conozco, que las saco yo, o otras son fotos de stock, de stock fotográficos de internet libres de uso, que las uso con el consentimiento de las personas para este tipo de trabajo. ¿Crees que hay alguna diferencia a la hora de crear, al estar trabajando con medios más tecnológicos, en comparación con los habituales, el lápiz, el pincel, la plumilla? Tiene partes buenas y partes malas. Las partes buenas es que tienes todos los medios dentro de un ordenador, que no necesitas ningún material, nada más. Y las malas es que nunca tendrás un original, porque al estar hecho totalmente digital, es una copia del ordenador. Digamos que una alternativa que hoy en día está en alza, que es la venta de originales, con este sistema, pues digamos que es una opción que pierdes. Una alternativa que pierdes. La única opción que tienes es vender copias limitadas de los trabajos, pero el original nunca podrás tener un original, claro. ¿Te has planteado trabajar en otros medios, aparte de la ilustración digital, tal vez la animación o el vídeo? Solo en el apartado conceptual, es decir, en el diseño de personajes, eso sí me interesa, pero animación y eso la verdad que es otro mundo completamente distinto al mío, ya sería otra cosa. Pues te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has dedicado y te deseamos que tengas mucho éxito con tu último trabajo y con tus futuros proyectos. Muchas gracias.